A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesías Al oído por las noches no lo hacemos yo sé Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero que sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De esos que se abren la puerta y que mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Lo 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo no quiero un tipo que me dé la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo no quiero un tipo que me dé la talla A mí me gustan mayores, ya sé que llaman señores De lo que te habla en la puerta y te manda un flore A mí me gustan mayores, ya no me quepa en la boca No penses que quiera verme y que me vuelva loca Loca, oh, loca, oh, loca Loca, oh, loca, oh, loca No penses que quiera